¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, a este su canal, Duende Azul, ¡comenzamos! Amigos, amigos, espero y estén teniendo una gran semana, que la estén pasando de la mejor manera. Vamos a dar inicio con los pronósticos de la jornada número 5 de la Liga MX, que comienza el día de mañana jueves en la cancha del San Luis. El San Luis estará recibiendo al conjunto de Puebla, en lo que se espera un partido bastante parejo. Ambos equipos han comenzado de manera muy similar. El San Luis tiene 5 puntos, mientras tanto Puebla tiene 4. San Luis se ubica en la posición número 10 y el Puebla en la número 12. De los últimos 5 partidos entre estos 2 equipos, tienen 2 empates, una victoria tiene el conjunto de San Luis y una el Puebla. Nosotros para este partido vamos a apostar por el empate. Para el Viernes Botanero, amigos, esperan dos encuentros. El primero de ellos es a las 7 de la noche. El conjunto de Necaxa estará recibiendo a los Xolos en Aguascalientes. Es un partido bastante parejo también. Ambos equipos han empezado de manera similar. El Necaxa tiene 3 puntos, Xolos también tiene 3 puntos. Es un duelo de la parte baja de la tabla. El Necaxa se ubica en la posición número 14 y Xolos en la número 15. De los últimos 5 partidos, tienen 2 empates, una victoria para el conjunto de Xolos y 2 para el Necaxa. Para este partido, nosotros le vamos a poner los 3 puntos al conjunto de los Rayos del Necaxa. En el segundo partido del Viernes Botanero, amigos, el Mazatlán, que habilitó entradas gratis para su partido, estará recibiendo a Juárez. Duelo de Sotaneros también. El conjunto de Mazatlán es último lugar con 0 puntos. No ha logrado sumar ni siquiera un solo punto el conjunto de Mazatlán. Viene de ser goleado por las Águilas del América la semana pasada. Vídeo que por cierto pueden reaccionar. Se subió al canal y estará recibiendo al conjunto de Juárez, que también viene de perder con las Chivas Rayadas del Guadalajara. También en la misma reacción del partido del América está la reacción al partido de las Chivas, por si gustan ir a verlo. De los últimos 5 juegos, el conjunto de Mazatlán tiene 3 victorias, 1 empate y 1 derrota contra Juárez. Así que de alguna u otra manera el conjunto de Mazatlán le tiene tomada la medida al conjunto de Juárez. Sin embargo, para este partido le vamos a poner el empate. Para el día sábado, amigos, hay 3 partidos. El primero de ellos es a las 5 de la tarde en la cancha de León. El León estará recibiendo al líder general, al Pachuca, que ha empezado de manera extraordinaria en busca del bicampeonato. Un conjunto de León que tiene 4 puntos por 9 de Pachuca. León se ubica en la posición número 11, mientras que Pachuca es el número 1. De los últimos 5 encuentros tienen un empate y 2 victorias para cada bando. Vamos a ver cómo se da el encuentro. En este partido yo le voy a apostar a que León, el León sí, se queda con los 3 puntos. A las 7.5 de la noche del día sábado, amigos, el Cruz Azul. La máquina celeste regresa, por fin, después de no haber jugado la semana pasada. Reciben la cancha del Estadio Azteca a los Tigres. Partido complicadísimo, dificilísimo para el conjunto celeste. Unos Tigres que no han perdido. Tienen 2 victorias y 2 empates, 8 puntos. Cruz Azul se ubica en la posición número 17, mientras que los Tigres están ubicados en la posición número 3. De los últimos 5 partidos tienen 2 empates, 2 victorias para el Cruz Azul y una para el conjunto de Tigres. Dentro de esos 5 partidos va incluido aquella fase de cuartos de final donde Tigres eliminó al Cruz Azul. Así que para este partido quiero ser lo más objetivo posible. Sin embargo, le voy a poner un empate. Es un partido bastante complicado para el Cruz Azul, pero confío en que cuando menos saquen un puntito. Si se gana, muchísimo mejor. Pero es un rival muy difícil los Tigres, así que le voy a poner el empate. A las 9.5 de la noche se cierra la jornada del día sábado. Santos Laguna estará recibiendo al conjunto de las Águilas del América. Se espera un partidazo. Los partidos entre Santos y América son unos completos partidazos. Así que esperemos y en este no sea la excepción. Los dos equipos han empezado de manera similar. Santos tiene 7 puntos, el América tiene 6. El América no ha perdido, tiene una victoria y 3 empates. Por su parte, Santos se ubica en la posición número 4 mientras que el América en la número 7. Y ojito porque en los últimos 5 partidos entre estos dos equipos el América le tiene tomada la medida a Santos tanto de local como de visita. Tiene 2 empates y 3 victorias el América. Así que no son muy buenos números para Santos. Nosotros vamos a ponerle el empate. Ojalá que sea 1-2-2, 1-3-3 a muchos goles y que nos diviertan mucho. Para el día domingo, amigos, el conjunto de los Pumas estará recibiendo a las 12 del día en CEU al conjunto de los rojinegros del Atlas. Esperemos también sea un buen juego. Unos Pumas que llegan con 7 puntos ubicados en la posición número 5 mientras que el Atlas llega con 5 puntos en la posición número 8. De los últimos 5 partidos, amigos, tienen 3 empates y una victoria para cada bando. Dentro de esos 5 partidos se encuentran los dos partidos que jugaron en la semifinal cuando Atlas fue campeón. Así que son partidos muy disputados, muy peleados. Nosotros le vamos a poner los 3 puntos al conjunto de los Pumas. Para el mismo día domingo, amigos, pero a las 5 de la tarde el conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara estará recibiendo al Querétaro. En este partido, las Chivas llegan en sexto lugar mientras que el conjunto de Querétaro en el lugar número 16. Las Chivas tienen 7 puntos por 2 del Querétaro y de los últimos 5 partidos tienen 4 empates y una victoria para el conjunto de Querétaro. Así que los números no favorecen tanto a las Chivas que tienen 5 partidos sin vencer al Querétaro. Así que se les suele complicar. Sin embargo, yo confío en que las Chivas se van a quedar con la victoria y que le van a regalar 3 puntos a su afición. Y para cerrar la jornada número 5, amigos, el día domingo a las 7 con 10 de la noche el conjunto de Monterrey estará recibiendo a los Diablos Rojos del Toluca. Lo que se espera también un partido bastante interesante. Los Rayados llegan con 9 puntos ubicados en el segundo lugar y el conjunto del Toluca tiene 5 puntos y está ubicado en el noveno lugar de la tabla. De los últimos 5 partidos tienen 2 empates y 3 victorias para el conjunto de Rayados. Así que los números favorecen a los del Norte. Independientemente de eso, pinta para hacer un partidazo y así se cierre la jornada número 5. Yo le voy a dar los 3 puntos al conjunto de Rayados de Monterrey. Amigos, y así llegamos al final de este video de pronósticos correspondiente a la jornada número 5 de la Liga MX. Espero les haya gustado y que sea de gran utilidad para sus pronósticos. No se olviden de dejar su like, suscribirse al canal, activar la campanita para que YouTube les avise cada que se suba un nuevo video. Espero siga siendo una gran semana para todos y nos vemos en la próxima. Les mando un abrazo de Gold hasta donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho, los quiero mucho. Nos vemos en la próxima. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!